El 21 de mayo de 1804, el cementerio Perlaches abrió oficialmente para una primera inhumación, sin embargo este cementerio no fue aceptado por los parisinos, que no querían ser enterrados a las afueras de París. Para poner remedio a esta situación, la ciudad de París se decidió a transferir una serie de personajes prestigiosos como Eloisa y Abelardo, transferidos al Pere Lachaise en 1817. Pedro Abelardo a los 36 años es un brillante maestro de teología en la Catedral de Notre Dame de París. El canónigo Fulbert le confía la educación de su sobrina Eloisa, ella tiene 17 años. Rápidamente queda sorprendido por su inteligencia y su belleza. No tardan en vivir un romance en el que Eloisa termina quedando embarazada, la pareja se casa en secreto, se escapan a la Bretaña francesa donde Eloisa da a luz a un hijo, Astralave, que confiarán a la hermana de Abelardo, para no destapar su matrimonio secreto. El canónico Fulbert descubre el romance secreto de la pareja y denuncia el matrimonio que constituye una traición según los dogmas eclesiásticos de la época. El canónico Fulbert manda a dos mercenarios para que castren a Abelardo, castigo reservado a los violadores, casi por milagro Abelardo sobrevive a ese ataque, quedando muy mal herido. Tras esta situación Abelardo es obligado a entrar en la abadía de Saint-Denis donde dará cursos de filosofía y a Eloisa la mandan ingresar en el convento de Paraclet, en Champagne donde llegará a ser abadesa. Más de cien kilómetros los separan, así como la imposibilidad de abandonar sus nuevas vidas, la pareja comienza a compartir una rica correspondencia en latín, que Eloisa copió y guardó cuidadosamente. El conjunto de las cartas se dio a conocer tres siglos más tarde publicadas en el libro Letters des du Amants, Cartas de los dos amantes. Dando a conocer la historia de los dos amantes, inspirando alrededor de la pareja una leyenda que se extendió por todo el país. Abelardo muere en 1142 y Eloy se reclama sus restos, enterrando su cuerpo en Paraclet. Ella morirá 22 años más tarde en 1164. La voluntad de ser enterrados juntos les fue respetada, la leyenda dice que al enterrar a Eloise con Abelardo este extendió los brazos para recibir a Eloise y la mantuvo abrazada tras sellar la sepultura.